Mírame y dime que tú ya no sientes nada Dime que no es un cuento de hadas Que no hay final feliz si no estás junto a mí Acérdete, rompe tu silencio Quiero escuchar la verdad Quítame el suplicio y dime Tú y yo no somos más Pero no niegues que te amé No niegues que te amé No niegues que te amé Lo que siento aquí en mi pecho Me da la razón Ya no siento mis manos Ya no siento ni dolor Dame un último respiro Y no niegues que te amé No niegues que te amé Lo que siento aquí en mi pecho Me da la razón Ya no siento mis manos Ya no siento ni dolor Por favor, por favor Háblame Susurrame al oído Mientras esté dormido Y déjame pensar que yo Ya no te amo más Y que tú vas a estar muy bien Sin mis besos, sin mi piel No niegues que te amé No niegues que te amé No niegues que te amé Lo que siento aquí en mi pecho Me da la razón Ya no siento mis manos Ya no siento mi dolor Dame un último respiro Y no niegues que te amé No niegues que te amé Lo que siento aquí en mi pecho Lo que siento aquí en mi pecho Me da la razón Ya no siento mis manos Ya no siento mi dolor Por favor Por favor Oh, Juan C. Reyes Bota M. Music No lo niegues más No llegues Juan C. Reyes No llegues No llegues más No llegues que te amé No llegues que te amé Lo que siento aquí en mi pecho Me da la razón Ya no siento mis manos Ya no siento ni tu amor Por favor No niegues que te amé No llegues que te amé